¡Largaron el premio Ruppit! Sale a hacer la delantera abierta del once Bahamas Girls, saca ventaja sobre el cuatro y a su costado la tiene al cinco James Boddy, descontado los primeros metros pasa a comandar la carrera el cinco James Boddy con ventaja sobre el once Bahamas Girls, abierta viene avanzando el quince Joy Manzana por el lado de la pista el dos, Gran Mística más adentro lo hace el uno de New Star las competidoras pasaron la señal de los seiscientos metros en señal camino abierta el quince Joy Manzana con ventaja sobre el cinco James Boddy se manda por dentro el cuatro Eirete más adentro lo hace el dos, Gran Mística descuenta las competidoras los últimos trescientos cincuenta metros para el disco abierta lo hace el quince Joy Manzana más abierta se viene prendiendo el ocho Estrella Asturiana por dentro se manda el once Bahamas Girls último doscientos metros competencia abierta lo hace el ocho Estrella Asturiana con ventaja sobre el once Bahamas Girls, por dentro lo hace el cuatro Eirete, último cincuenta metros cae la cabeza, cabeza, once, ocho y cuatro van a dirimir el primer lugar en los tramos finales pocos metros, se impone el ocho Estrella Asturiana saca ventaja sobre el once Bahamas Girls tercera el cuatro Eirete y cruzaron el disco call ¡Ahhh!